Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí ahora con Pablo Doval, principal de ATAQ y Tech in Plain Concepts. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Fantástico, genial, increíble, vaya día. Ya ves las caras de la gente, las sonrisas, no nos podemos quejar. Has terminado tu sesión hace poquito, justo hace unos minutos. ¿Nos puedes contar un poco de qué has hablado? Bueno, hemos hablado un poquito, bueno, he dado la sesión con mi compañero Eduardo, Eduardo Matañanas. Ha sido una sesión muy divertida, yo creo, porque hemos estado haciéndonos un poquito de challenge todo el rato, ha sido bastante intensa. Y hemos hablado principalmente de modelos de redes neuronales recurrentes para hablar de generación de texto, de extracción de información de texto, sobre todo, como ves, enfocado a NLP, a Natural Language Processing. Ha sido una sesión en la que empezamos con redes recurrentes y hemos terminado en modelos mucho más modernos, en lo que se llama el Transformer, el modelo Transformer, así que hemos hecho un viaje bastante interesante. Perfecto, suena muy interesante. Entonces, ¿qué novedades nos puedes contar de estas redes neuronales recurrentes? ¿Qué viene en el futuro? Bueno, pues básicamente lo que hemos venido a contar en la sesión es que no recomendamos el uso de las redes neuronales recurrentes para los modelos, para los modelos en concreto que estamos hablando de traducción automática. Y es que, aunque estos modelos de redes neuronales recurrentes son tremendamente recientes, estamos hablando de 2014 o 2015, en tan reciente como 2017 aparecieron un tipo de modelos nuevos, que son los modelos basados en Transformer, unos modelos muy, muy interesantes para que sea mejor, se entrena mucho mejor, mucho más rápido y tiene un mejor performance. Entonces, lo que hicimos un poco en la sesión fue jugar un poquito precisamente con eso. Todo el mundo entiende que las redes neuronales recurrentes es la solución por defecto para hacer NLP, pero hemos mostrado la vertiente más nueva, la solución de Transformer. Y esta nueva solución, ¿qué puede cambiar? ¿Qué comporta esto? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo ves que va a afectar? Para empezar, simplifica muchísimo la generación de los modelos. Tanto reduce los tiempos de desarrollo a nivel de cuánto lleva a entrenar modelos y además tiene un comportamiento mejor. Entonces, permite hacer escenarios mucho más rápidamente, generar pruebas y hacer escenarios mucho más rápidamente. Y es que esas pruebas son lo interesante. Cuando hablamos de estos modelos no pensamos solamente en una traducción automática de un lenguaje. Estamos empezando a pensar también en modelos que aprendan lenguajes que no han visto nunca antes o que generen lenguajes que no han visto nunca antes. Todos estos escenarios se habilitan con tecnologías y con arquitecturas neuronales nuevas como Transformer. Perfecto. Para ir ya terminando, ¿qué le dirías a un desarrollador que quiere empezar a meterse en el mundo este de Machine Learning? ¿Qué tips le darías? Es un mundo muy grande. Y si además ya es un desarrollador, depende del bagaje que tengas. Si es un desarrollador .net, pues a lo mejor le podemos decir, oye, si quieres profundizar un poquito metiendo los pies en el agua, empieza con ml.net. Conoces la plataforma, conoces el lenguaje y puedes sacar un poquito de visión de qué es lo que estás haciendo. Pero realmente si vas a hacer proyectos de gran escala, proyectos grandes y sobre todo si te vas a integrar en equipos de Data Science existentes, quizás sea mejor irse a plataformas como Python. De hecho, lo que más recomendaría sería irse a Python, Python TensorFlow 2.0, que es de lo que hablamos también en la sesión, es muy interesante. Luego arquitecturas de ingeniería a mayores, que no es tanto el lenguaje solo, sino la ingeniería alrededor de estos modelos. La parte de cómo produccionalizó los modelos, cómo operacionizó, Databricks, etc. Yo recomendaría un poco esa ruta. Si es un desarrollador de .net, quizás ml.net, para empezar un poquitito. Si no tiene ese trasfondo de .net, directamente salta a la página. Perfecto, pues nada, ya sabéis. Y por último, me han dicho que te ha gustado mucho el regalito que te han dado. Oh, es fantástico, es fantástico. Yo creo que es el mejor regalo que me han dado en ninguna ponencia. Si queréis verlo, lo pondré en mi cuenta de Twitter en un momento, pero es increíble. Es fantástico. Muy rock. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerte otra vez en la .net. Y nada. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por tenerme. Hasta luego.